Música Grupos de autodefensas incursionaron la tarde de este miércoles al municipio de Pátzcuaro, tras ser llamados por el ex edil perredista Jesús Valencia y otros empresarios del municipio, afirmó Estadnislavo Beltrán. Esta visita aquí fue resultado de una reunión previa que tuvimos con algunas personalidades aquí, con el compañero Chucho, con don Pedro, con otras personalidades. Durante el evento público realizado en la Plaza Gertrudis, Bocanegra, del Pueblo Mágico, dijo que ya hay puntos de revisión en la localidad a la que se entró sin armas, como se había acordado. No, ya están los puntos de revisión. Nosotros ya tenemos dos puntos de revisión y quiero aclarar, pues, la segunda etapa de nuestra lucha ya no es con la finalidad de entrar armado, sobre todo a los pueblos turísticos. Estadnislavo, quien también es conocido como Papa Pitufo, invitó a los turistas e inversionistas a voltear a Pátzcuaro, del que dijo ya tiene tranquilidad con su llegada. Vamos a llamar al turismo a que regrese, porque creemos que ya estamos con la tranquilidad, ya tenemos la paz aquí en Pátzcuaro y vamos a invitarlos a que vengan, tanto a los turistas como a los inversionistas. Reiteró, este acto sí es un movimiento de avance a los municipios del territorio estatal, que calculó ya se cuentan en aproximadamente 32. Sí, claro, nosotros hemos avanzado bastante. Nosotros avanzamos a Tinguindín, ya a Tocumbo, a varios municipios. Uno de los integrantes del Consejo Mayor de las Autodefensas reiteró que su entrada sin armas a los municipios es debido también a que el crimen organizado ya está desorganizado y se está replegando. El crimen organizado ya está desorganizado, ya se replegó, ya no, lo que están es huyendo. Concluyó que coordinados con el gobierno federal se encargarán de buscar las casas de seguridad que se localicen en el pueblo para regresar de esta manera la confianza y seguridad a los pobladores. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.